Claramente hay que ser moderados porque se trata de un contexto complejo, todos queremos salir a vacacionar o descansar, hacernos alguna escapadita, y con lo que respecta a GESEL, nosotros tenemos un valor aproximado de reserva, desde hace unos días aproximadamente un 30%, pero que a medida que pasen los días vamos a tener la ocupación definitiva de cómo tuvimos este informe estadístico sobre este fin de semana. En realidad nuestra estrategia viene desarrollándose hace algunos años, muchos años, con la política del intendente, vinculado con la generación de trabajo, rompiendo la estacionalidad en la temporada baja, y eso fue un proceso en donde a través de la misma gestión venimos desarrollando, venimos generando distintas herramientas o utilizando distintas herramientas que nos permitan alcanzar a la mayor cantidad de potenciales turistas que se acercan a la ciudad a través de las fiestas populares o a través de distintas actividades que se desarrollan en la ciudad, tanto en verano como en invierno, y utilizando obviamente nuestro trabajo regional, por eso la promoción turística de fiestas populares tuvo como una base de trabajo regional, acercarme a las localidades cercanas, y así de esa manera empezar por lo que tenemos cerca, saber si nuestros vecinos concurren a las fiestas, las conocen, y así después seguir hacia destinos por ahí o ciudades más lejanas, sabiendo que en un contexto económico complejo es muy difícil que en esta época puedan concurrir. Pero la verdad que para nosotros el pilar fundamental hoy en temporada baja son las fiestas populares, complementando los distintos servicios que tenemos de calidad, complementando las fiestas, tanto en las localidades del sur como en Villa Gesell, y de esa manera ofrecer una propuesta atractiva e interesante para todos los que quieran conocer la ciudad o alguna actividad que se desarrolle puntualmente. Para nosotros es el primer testeo, podemos decirlo porque estamos muy cerquita de las vacaciones de invierno, cómo impacta, qué es lo que atrae o qué es lo que interesa al turista al momento de decidir hacer una estapada, salir días de descanso, utilizar días de estadía cada vez más reducidos, pero para nosotros es esta fortaleza de las fiestas, de generar esta imagen a lo largo de los años, y el trabajo con la comunidad, no es un trabajo que se hace solo desde el Estado, es un trabajo que se viene haciendo con la comunidad y con el sector privado particularmente, cuando complementamos los servicios y cuando nos comprometemos a hacer la difusión o la promoción de un evento determinado, visibilizar también a los prestadores las distintas propuestas o de oferta turística que posee el destino. Así que esto sí sería un testeo, vimos cómo la motivación en la fiesta trajo a muchos turistas regionales, hemos recibido turistas de La Plata, o sea que estamos más allá de un contexto económico puntual, llegamos hasta distancias más lejanas, sabiendo que en las distintas provincias el costo de traslado es muchísimo más elevado. Somos Radio Noticias.